¿Me pagan cada 15 días o me pagan quincenalmente? I get paid every other week. Ahora veamos la pronunciación figurada. I get paid every other week. I get paid every other week. I get paid every other week. Great! One more time. I get paid every other week. Entonces, ¿cómo se dice me pagan cada 15 días o me pagan quincenalmente? Yes! I get paid every other week. Y esto quiere decir... That's right! Me pagan cada 15 días o me pagan quincenalmente. Bye, bye! See you next time! Bye! 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 ¡Gracias!